Buenas noches queridos amigos de ProgresoHoy.com Quedan 41 días para decidir el destino de progreso para los próximos 3 años. Es la hora de las decisiones. Decídete y vota por el mejor proyecto para reencauzar a nuestro municipio por la senda del orden y del desarrollo integral. Es la hora de razonar tu voto y decidirte por la mejor propuesta de gobierno municipal ya que tenemos a 10 candidatos de 10 partidos políticos diferentes con 10 diferentes proyectos. Nos sentimos contentos queridos amigos porque hemos visto que varios actores políticos están utilizando algunos conceptos que hemos compartido aun cuando no nos otorguen el crédito correspondiente. Ya que para un humilde servidor lo más importante es nuestra ciudad y puerto de progreso y quien quiera gobernar tendrá la obligación legal y moral de trabajar arduamente a favor de la población en general. Todo lo que se diga a favor o en contra son opiniones encontradas en un sistema democrático como el nuestro. La verdad siempre sale a renunciar el día de la elección y en este caso será el próximo 6 de junio con el voto ciudadano. Luego entonces razona tu voto y acude a emitir tu sufragio libremente por cualquiera de los 10 candidatos que tú consideres que sea la persona indicada para que sea nuestro próximo presidente municipal. Naturalmente la nostalgia nos invade ya que es la primera vez en 49 años de activismo político que no participamos presencialmente porque es sabido por todos nuestros amigos que por razones de salud física y fuera de mi voluntad no lo estamos haciendo. El participar con nuestros comentarios buscando también ser útil a nuestra sociedad a pesar de nuestro impedimento físico que lamentablemente padecemos. Es cuanto. Progreso Yucatán a 19 de abril de 2021. Atentamente su amigo el licenciado Freddy Castillo.